Tidakos, para los blancos y los extras. De la verdad ni cada uno en tres. ¿Arribas? Sí, 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 de la TIC. Y Jaos, no sé, y mitad. Gravar discos es una tasca muy dura, que te da bauza, es vera, que es muy duro. Hola a los de todos. Merda, no me fan res. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bien, guanyo! El día 1. ¿Tienes el día 1? No, hoy es el 0. ¡Ah, sí, el día 2! No, hoy es el 0. ¿Cómo están las puertas del 0? ¡Hola! 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 Voy a la derecha. Voy a la derecha. Voy a la derecha. Gabriel, ¿estás listo?